Recorriendo la Plaza 25 de Mayo, chequeando un poquito cómo está el avance de la obra, queremos terminar antes de fin de año, esa es toda la iniciativa que tenemos y la voluntad puesta. Bueno, recorrimos con varios grupos que están trabajando, no únicamente la empresa que está llevando adelante la obra, sino también equipos propios del municipio que están haciendo todo el proceso de sanación de árboles y de poda controlada y también a la vez recuperando muchas especies que están muy invadidas por clavel del aire y por otras especies que son invasoras a los árboles tradicionales. Toda esta etapa de superficie de la plaza es la etapa que más tiempo lleva, porque hay que rehacer todo lo solado, rehacer todo el embaldosado, recuperar las baldosas que se pueda, estamos generando más espacios verdes en lugares donde había mucha impermeabilización del suelo, estamos demarcando todas las áreas para ampliar todos los sectores de juegos, de juegos infantiles, de parque canino, de todo lo que vamos a incorporar a la plaza para que tenga un poco más de vida, siempre con el cuidado de que la plaza termine con más sectores verdes que piso consolidado. Por otro lado, se van a multiplicar los sectores de juegos infantiles, se va a recuperar el anfiteatro con otra característica mucho más linda, se va a mantener la pérgola histórica, se va a poner en valor todo el San Martín, no se va a sacar San Martín, que era parte de lo que decían, se va a mantener en valor y se va a poner en valor todos los monumentos, esculturas, placas recordatorias que hoy ya tiene la plaza central, y es muy importante para nosotros trabajar en algo que es significativo, que es darle colorido y vida a nuestra plaza. También recorrimos la casilla para la guardia, la plaza va a ser una plaza videovigilada, en todos los extremos de la plaza vamos a tener videovigilancia, que va a tener una casilla que construimos ahora en la zona de baños para la guardia, que exclusivamente va a videovigilar toda la plaza, y también sacamos del sótano de turismo a los municipales de Paseo y Jardines y le construimos un área propia para ellos para poder tener los placeros correspondientes, porque una de las cuestiones más importantes que va a tener la plaza es el impedimento para subir y para transitar con moto. No se va a poder subir con moto y mucho menos transitar con moto, porque fíjense usted todo el césped que se recuperó naturalmente por el solo hecho de tener cercado, de que no han subido con moto a la plaza, así que este va a ser una dura lucha, pero tenemos que cuidar la plaza nueva entre todos y ninguna moto puede subir a la plaza, así que vamos a tener también la casilla de los placeros y la guardia videovigilada. Es un paso muy importante el que se puede hacer de ya estar recargando las veredas que recorrimos, porque se trabajó todo lo que es primeramente poda, el trabajo de los árboles, de cuidar las especies, se trabaja con muchísimo cuidado, acá se puede ver cómo estaban desniveladas desde la tierra misma, el suelo que le falta a la plaza que se fue degradando, obviamente con el correr de los años, más de dos décadas sin intervención, así que en este sentido estamos muy contentos, muy conformes, ahora la verdad que agarró un ritmo realmente importante la obra, con lo cual vamos a poder cumplir con este plan de trabajo. Realizando un trabajo muy interesante en conjunto con el IFA también, realizando relevamientos, ya planteando todo lo que van a hacer las plantaciones que se van a hacer dentro de muy poco, se está terminando con el trabajo de limpieza de las especies en cuanto a los claveles del aire, también esto es muy importante y bueno, pudimos mostrar un poquito el trabajo que se viene realizando de manera muy satisfactoria con este equipo que está trabajando, como te decía, de forma permanente aquí en la plaza.